¿Cómo acostumbramos a ser los guayaquileños que somos de aquí por la patria? Y sin pretender darles un ejemplo, porque se queda vanilloso, les hemos señalado un camino posible, porque nosotros recogimos y llegamos a la meta. Todos pueden hacer lo mismo, todos los ecuatorianos pueden defender sus ciudades, la libertad, la democracia, la paz, sus familias. El número de personas con las que cuenta guayaquil en el tema ya institucional, Fuerza Pública, Fuerza Armada, Personal Municipal, es suficiente en caso de que quieran los manifestantes o que los que ya supuestamente quieran... Recomienden de que se queden en el espacio. Gracias. Buen día.